Primero, fue el error mecanográfico que desaparecía la autonomía universitaria. Después vino el otro error, el del recorte al presupuesto de la UNAM, el IPN y la UAM, contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación. Lee también, UNAM, la universidad más bella de Latinoamérica La revista Times Higher Education considera a la UNAM como la universidad más bella, foto, especial, el Ejecutivo ya se comprometió a enmedar estas dos equivocaciones. Y es que las universidades públicas cumplen un papel importante en el desarrollo educativo, la investigación y la difusión científica y cultural de un país. El año pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió un presupuesto de 38.300 millones de pesos. De no modificarse la propuesta que el gobierno contempla para 2019, la llamada «máxima casa de estudios» se enfrentaría a un recorte de 6%. Esto ha generado un debate sobre las áreas que afectaría ese recorte, se acabaría con el gasto superfluo, o por el contrario, afectaría a los estudiantes. La respuesta es, se afectaría a la comunidad estudiantil, el desarrollo científico y el programa de becas. Esto, de acuerdo con un estudio de la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CIMBESTAP, Alma Maldonado, mismo que fue retomado por Animal Político. Como las universidades públicas son parte esencial de un país te presentamos una numeralia de todo lo que la UNAM reporta haber realizado durante el ciclo 2017 a 2018. Lea también, la UNAM ya es la segunda mejor universidad de Iberoamérica este año, la UNAM se posicionó como la segunda mejor universidad de Iberoamérica. Foto, especial, presupuesto además de los 38.300 millones de pesos otorgados por el gobierno federal. La UNAM también contó con 4.895 millones de pesos de ingresos propios, lo que sumó un total de 43.195 millones para la docencia se destinó el 61%, para la educación, 23,3%, en cambio, 8,1% fue para programas de extensión universitaria y 4,6% para gestión institucional. Alumnado en este ciclo escolar se matricularon 349.515 alumnos, de los cuales 201,735, 58,7%, fueron beneficiados con apoyos o becas, 114, 116 de bachillerato, 204, 191 de licenciatura 30, 310 de posgrado. Por cierto, el 85% de los posgrados de la UNAM son parte del Patrón Nacional de Posgrados de Calidad, 898 del ciclo propedéutico de la Facultad de Música. Durante este ciclo escolar 88% de las carreras personal académico, el cuerpo académico de la UNAM consta de 40.578 profesionales, de los cuales 12.395 laboran de tiempo completo. Investigadores al menos 4,736 académicos de la UNAM forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Además, del total de artículos científicos publicados por académicos mexicanos, 26 fueron realizados por investigadores de la UNAM. Planes y programas de estudio La UNAM cuenta con 41 programas de posgrado que incluyen 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Además, posee 42 programas de especialización con 258 orientaciones vocacionales. A nivel licenciatura ofrece 124 carreras que se pueden cursar en 226 opciones educativas distintas. Por otro lado, ofrece 36 carreras técnicas. Para la educación media superior cuenta con 3 planes de estudio de bachillerato. Escuelas a nivel superior cuenta con 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 8 escuelas nacionales. Para la oferta de una educación a nivel medio superior, la UNAM tiene 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. También maneja 34 institutos, 14 centros y 10 programas universitarios. Libros, libros, libros y cultural AUNAM publica en promedio, 6 libros por día. En este ciclo escolar, se publicaron 2.132 libros. Lee también, UNAM y PNL entrarán también a la austeridad de AMLO. Desde 1955, la UNAM publica libros con la finalidad de extender la cultura. Además, se realizaron 13.278 actividades artísticas y culturales, con una asistencia de 2.246.000 personas. La UNAM en el extranjero además de su presencia en los 32 estados del país, la UNAM tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, China, España, Costa Rica, Francia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica, a través de sus centros de estudios mexicanos. CCHM, mayor que también ha firmado 60 convenios con institutos de educación superior, por lo que 3.245 alumnos de la UNAM se encuentran en el extranjero. Podría interesarte. Diputados aprueban aumentar el presupuesto para 2019. DiAMLO rector de UNAM y director del IPN devolverán parte de su salario. ¡Suscríbete al canal!